Gracias por acompañarnos a los medios de comunicación y quiero volver a reiterar mi agradecimiento por supuesto a todos los chihuahuenses que con múltiples manifestaciones de apoyo de solidaridad han estado presentes con una servidora. Sobre lo que acaba de suceder, de determinar por parte de un juez de lo penal aquí en la ciudad de Chihuahua, me corresponde y quiero compartir con ustedes los siguientes. La vinculación al proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al Ministerio Público, ni significa que se hayan confirmado las acusaciones que han generado. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal y esto mismo lo aseguró el juez hace unos momentos en la audiencia cuando se estaba llevando a cabo. Yo tengo confianza en el sistema judicial y sabedora de las consecuencias, decidí enfrentar la formulación de la imputación hace apenas unos días. Sin embargo, como lo refirió el juez, esto de ninguna manera altera el trato de presunción de inocencia que se debe de guardar sobre mi persona. Apenas, apenas comienza el proceso formal de investigación y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones. Como ustedes escucharon, el propio juez en muchas ocasiones de las pruebas que hoy se mencionaron, estableció que estas pruebas deben ser llevadas por control judicial, pues en esta etapa inicial la Fiscalía no nos permitió acceder a ellas debidamente. Sé que hay quienes querrán decir que con esta audiencia se comprueba el delito o la culpabilidad, pero eso es completamente falso. Por eso, quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia. Y por eso, no afecta a mis derechos políticos de votar y ser votada. Por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral. Esto lo vamos a hacer porque hay una razón mucho más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación, su deber y sirvan a los chihuahuenses. Y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra de ese gobierno del Estado. Desde la propia oficina del gobernador Javier Corral Jurado y desde la oficina de su secretario general de gobierno, Luis Fernando Mesta Zulega. Desde las oficinas de sus aliados políticos y construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora, sobre todo esto con el fin y el motivo de entregar el Estado a Morena. Hoy, nuestro Estado está en riesgo y sé que lo que me están haciendo a mí se lo pueden hacer a muchos chihuahuenses. Hoy, más que nunca estoy decidida a evitar que esto le ocurra a nadie más, a ningún chihuahuense. Porque como chihuahuenses, herederos de una lucha ejemplar con las instituciones, no merecemos un gobierno que colocó su éxito en la persecución de una servidora. Y dedicó fuerzas y recursos del Estado en esta persecución con base en mentiras en lugar, en lugar de atender las necesidades más sentidas de la población. En lo jurídico, seguiremos aportando lo necesario para demostrar que las acusaciones son falsas y que este proceso, pseudoproceso, es una persecución política basada en declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, utilización de instituciones, amenazas y una confabricación de actores políticos, personajes del gobierno estatal y de otros partidos con la única intención de difundir la mentira, engañar a los ciudadanos y dañar la relación de confianza que durante muchos años hemos construido, durante muchos años y con mucho cariño, trabajo y esfuerzo hemos construido con los chihuahuenses. Ustedes me conocen y saben que no tengo nada que esconder, nada que temer y que mi conciencia está tranquila. Estamos a unas horas de arrancar la campaña electoral y quiero decirles que no nos van a detener, que aún con el proceso vamos a salir a todo el Estado a conquistar almas para cambiar el futuro de todo Chihuahua. Agradezco a todas y a todos los que han estado pendientes siempre. Agradezco por supuesto a mi equipo, a mis amigos, al Partido Acción Nacional, a nuestro presidente nacional Marco Cortés y a aquellos también, porque los ha habido y varios, aquellos que han sido molestados o víctimas de actos de molestia de forma directa o indirectamente por apoyar esta causa y este proyecto. Gracias a ellos porque se han visto violentados por las acciones del gobierno en esta persecución. Gracias a todos por su apoyo permanente. Los adversarios usarán, quiero nada más cerrar para reiterar esto, que los adversarios usarán esto para cuestionarnos abiertamente y en su guerra sucia también. Yo les reitero de frente, no tengo nada que esconder. Mi vida y mi carrera política y profesional es un libro abierto. Y a diferencia de los que ahora se congratulan con el combate a mi corrupción, mis resultados están a la vista. De eso me presenta y avala, pero sobre todo nos hacen muy diferentes. Les pido no dejarse confundir. Esta vinculación nos representa sin un paso más en el proceso judicial. No nos detiene ni detendrá el cambio en el estado de Chihuahua. Yo no me rindo, no me doblego y yo voy para adelante junto con cada uno de los chihuahuenses. Ustedes me conocen, compartan con su familia y amigos con la certeza de que no hay nada que temer y que seguiremos juntos sabiendo que vamos a hacer lo mejor para Chihuahua. Seguimos pues más fuertes que nunca. Muchísimas gracias. Gracias.